bienvenidos a mi canal el rincón de ale yo soy alejandra para aquellas personas que sea la primera vez que están conmigo el día de hoy vamos a hacer un bloque compuesto de tres colores son puros cuadros bien corte 4 cuadros en este azul cuatro cuadros en amarillo y ocho cuadros pequeños estos son ahorita les digo les digo es que estos los había pensado cortar bueno con esta misma con el más este con este fue con el que lo corte es de 24 por 24 son 4 y 4 y estos los pequeños son de 11 y medio por 11 y medio estos entonces vamos a pasar una línea de esquina a esquina de uno de estos cuadros grandes déjenme poner estos acá y déjenme quitar estos sobrantes esto ya los he rayado previamente a ver por dónde quedaron las líneas y voy a poner uno y uno de estos derecho con derecho este para ir agarrando los alfileres sin estar batallando y vamos a pasar una línea una una línea bueno vamos a trazar una línea de esquina a esquina ya la he trazado y vamos a pasar una costura a medio centímetro de cada lado de la línea que está marcada a ver déjenme subir un poquito esto entonces vamos a ponerlos los cuatro y como estos están más grandes por requieran de dos alfileres este uy 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 no se viene aquí y este con este bueno entonces vamos a pasar la costura por ahí déjenme quitar este map la regla esta con esta la estuve cortando porque la estuve cortando en pulgadas el cuadro completo miren este es de 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y media pulgada 9,5 pulgada por 9,5 pulgada por 9,5 pulgada vamos a ver vamos a ver entonces esto lo tengo que poner en el 1 para que sea medio centímetro hacia cada lado y ¿a cuánto está a dos y medio el largo de la puntada paso por un lado paso por el otro lado de la costura A ver, no te metes ahí. ¿Qué traigo aquí? Una hormiga. Vamos a hacer esto y voy a abrir por la línea. Abro por la línea. Busco mi planchador, no lo veo. Vamos a hacer esto. Busco mi planchador. Esto ahorita lo voy a hacer para hacerlos todos juntos. Agarro uno de los cuadros y pongo derecho con derecho. Derecho con derecho, aquí, hacia esta esquina. Pongo un alfiler. Voy a marcar una línea de aquí a aquí, de esquina a esquina. Y paso una costura por la línea que marqué. A ver dónde está la aguja. Quiero ver la aguja porque esa aguja anda para el otro lado. Voy a ir a otro lado, que no debe de andar. Y cortamos el excedente. Y dejamos una costura como de 0.75 o de medio. Este le voy a poner un alfiler. Bueno, lo voy a ir echando ahí para utilizarlos en otra manualidad. Y este cuadro va a quedar así. Así voy a hacer todos los cuadros que me salgan de aquí. Me van a salir dos, cuatro, seis, ocho cuadros. Son cuatro en azul, cuatro en amarillo y ocho cuadros de estos. Entonces voy a continuar haciendo esto. Y ahorita seguimos con lo que va. Tengo aquí ya las piezas planchadas. Ya como de un bloque. Estoy viendo de qué manera lo voy a unir para hacer el bloque de patch. Entonces lo puedo poner así. Puedo hacer este bloque. Lo puedo abrir completamente. Poner todos los azules al medio. Ese sería otro. Pero pues sería lo mismo que hacer un cuadro azul y ponerlo en el medio y poner nada más las orillas. Entonces el chiste aquí es que se vea la diferencia de uno y de otro. Entonces yo creo que quedaría mejor así. Entonces voy a unir este con este y este con este. Yo tengo aquí dos bloques porque acuérdense que hice cuatro. Entonces voy a unir este con este y este con este nada más que me coincidan bien las costuras. Bueno, cuando menos las de acá de la orilla, ¿no? Porque en realidad nada más tiene una que es la del medio. Esta al unir. A ver. Déjenme terminar de unir esta y ahorita vamos a ver por qué. Me está coincidiendo. Ah, es esta. Esta unión es la que está coincidiendo aquí abajo. Dije yo, pues ¿de dónde es esa? Este es este. Entonces aquí la unión de las costuras era lo que había que coincidir. Entonces voy a unir este con este. Y estas son las costuras que tenemos que hacer que coincidan. La esquina con la esquina. Se me voltea. Y este entonces va aquí. Ahora vamos a coincidir este con este. Una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Y vamos a hacer que coincidan esta con esta esquina. Pero me interesa más que me coincida el centro del cuadro. Para que así no creo que vaya a sobrarme hacia los lados. Porque estaban cortados exactamente igual. Y espero que estén cocidos exactamente a la misma distancia. No, Sandy. Sandra. Te vas a golpear. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, esta chamaquita! Entonces seguimos uniendo. Ya estoy uniendo el segundo bloque. Entonces para que no se me pierda la forma. Vamos a unir este con este. Y ya vamos a tener dos bloques. Entonces este es aquí. Vamos a unir este aquí. Hacemos coincidir costura con costura. Ponemos un alfiler. Al poner aquí yo el alfiler en la costura. Automáticamente al otro lado sale exactamente en la costura. Y pasamos a la máquina. Y vamos a conseguir este bloque de lado a lado. Y vamos a conseguir este bloque de lado a lado. Entonces aquí tenemos el bloque. Un bloque de patch. Rápido. Fácil. Yo voy a unir. Voy a hacer otros. Dos. A ver si me alcanza la tela que tengo ahí. Para ver si puedo armar una colchita para el bebé. Entonces. Por lo pronto este es el bloque. De patch. Que les quería mostrar. Entonces. Por el día de hoy. Sería. La manualidad. Yo voy a seguir haciendo los bloques. Y voy a empezar a armar la colchita. Pero ese ya quedaría. En otro video. Bueno. Entonces. Si les gustó la idea del día de hoy. Regálenme dedito arriba. No olviden suscribirse a mi canal. El Rincón de Ale. Y nos vemos entonces en el próximo video. Bye. Miren. Quiero mostrarles aquí. Cuando hacemos coincidir las costuras con costura. Queda exactamente. El centro. Costura con costura. Entonces. Por eso siempre les digo. Unir costura con costura. Una hacia un lado. Y la otra. Hacia el. Hacia el otro lado. Una hacia la derecha. Y la otra hacia la izquierda. A la hora de unir aquí. Nuestras costuras. Aquí. Bueno. Entonces ahora sí. Me despido. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.